Para extraños de la vida, tantos días, tantos mundos, tanto espacio, y voy a seguir. Para extraños de la vida, tantos días, tantos días, tantos mundos, tanto espacio, y voy a seguir. Para extraños de la vida, tantos días, tantos días, tantos días. Para extraños de la vida, tantos días, tantos días, tantos días, tantos días. Para extraños de la vida, tantos días, tantos días, tantos días. Queremos dirigirles unas palabras para que su recuerdo permanezca entre nosotros por siempre. Sabemos que sus corazones están con los sentimientos encontrados al saber que han dejado esto su escuela. La alegría de haber dado todo de ustedes, de haber tenido la oportunidad de convivir con tantos compañeros, tantos niños y niñas. Experiencias, tantos días, 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 tantos días. Suponemos que es hermoso lo que vivieron Queremos que tengan presente que cumplieron sus obligaciones en esta su escuela Que dieron todo su amor Exigieron lo necesario para tratar de hacer las cosas lo mejor bien posible Merecen desde luego ser homenajeados como unos grandes compañeros Imaginamos que no podrán evitar irse al pasado Y recordar todo lo vivido Todas esas experiencias adquiridas Quédense con todo eso en su mente y corazón Ahora están gozando de un merecido descanso Después de tantos años en esta su escuela Deben verlo así como algo de lo que están orgullosos Y que les llene de alegría por haber cumplido con su vida Ustedes como maestros y compañeras que fueron parte de esta escuela Merecen todo el respeto de sus alumnos Padres y madres Compañeros de trabajo y sus familias Gracias por tan bello ejemplo Que nos han dejado a todos nosotros Los recordaremos siempre dentro de estas escuelas Escuela Secundaria Técnica Número 9 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.